Visita Diamond System, la tienda número uno de informática de Argentina, con un servicio de primera y envío gratis a todo el país. ¿Cómo andan ahí magos de todo el planeta? Espero que anden súper bien, espero que anden disfrutando este nuevo formato a full. Hoy nos vamos a poner un poco experimentales, hoy vamos a abrir el laboratorio y empezar a hacer algunas locuras como nos gusta hacer siempre. Yo siempre les digo que jugamos con todas las cartas, tratamos de hacer funcionar todo e incluso si algo no funciona nos enteramos porque no funciona, pero testear lo vamos a testear y hoy vamos a atacar el festival como nunca antes nadie lo va a haber atacado seguramente porque vamos a tratar de romper esta carta al absoluto límite. ¿Qué es esto? Sultai atacar el festival. ¿Por qué Sultai? Porque vamos a intentar poner lo que creo para mí que son muchos de los mejores permanentes que podemos pegar con atacar el festival, que es un conjuro bastante poderoso. Esta carta está viendo algo de juego en el formato. Es un conjuro de 6 maná que dice mira las primeras 5 cartas de tu biblioteca y puedes poner en el campo de batalla hasta 2 cartas de permanente con valor 5 menos. Cualquier permanente y tiene retro por 10. Cualquier permanente significa que podemos poner tierras en el campo también. Entonces por supuesto la idea del deck es siempre maximizar las chances de pegar permanentes realmente valiosos. Que esto pueda hacer poner un par de bombas en el campo. Entonces ¿Cuál van a ser nuestras bombas? Primero que nada tenemos clásico carruaje de Zika, una de las mejores cartas del formato. En este momento es una carta que puede ganar sola, muy difícil de resolver. Este mazo puede rampear y jugar el carruaje de Zika temprano. Y tenemos Renan 6 que es un follow-up bastante poderoso. Este es un playbook card dentro de todo está demostrando que puede hacer un poco más de lo que parecía originalmente. Estas cartas sabemos que son buenas. Pero ahora ¿Qué es lo que estamos intentando hacer por encima de eso? Primero que nada captura de los dioses antiguos. Que nuestro atacar al festival sea capaz de poner removal en el campo de batalla. Esta es una muy buena carta en algunos matchups. Es un naip que se lleva puesto cualquier cosa. Es una carta que también en los primeros turnos nos va a ayudar a castear el atacar del festival porque va a rampear buscando tierra. Lindo naip dentro de todo. Y tenemos, ¿para qué es el azul? Un par de copias de Imrit. Lindo naip para jugar en curva, acelerado. Por ahí turno 4 Imrit. Es una buena carta. Es un bicho que se la banca bastante bien. Pero lo que estamos intentando hacer, y acá está lo más picante de todo, estamos jugando identidad injertada. Y ahora ¿Qué sucede con esto? ¿Por qué no? En parte, por supuesto, esta es una carta que es muy dependiente de metagames. En el sentido de que, por ejemplo, si hay muchos masos control dando vuelta que no usan criaturas, esta carta está muerta en ese partido. Eso es cierto. Si jugamos contra Dimir Control con Plexwalkers, nada más. Ahí esta carta no nos va a ayudar, pero con un poco de suerte podremos cerrar los partidos con el resto de los naipes. Pero en los partidos que esta carta sirve, fíjense que nuestras criaturas, nuestros hechizos para rampear, todos son criaturas. Dentro de todo. Drida, es cierto, se sacrifica. Tenemos un par de copias de gas justamente para sacrificar. Posaderos, Edros, el carruaje pone tokens también. Tendremos cosas para sacrificar, pero la idea es que podemos poner las identidades injertadas en el campo, Gerapis, con el atacar el festival sin tener que sacrificar nada. Entonces nuestro atacar el festival puede encontrar buenas amenazas o puede encontrar Renuval o podemos robarles las amenazas a los oponentes. Va a funcionar. Le tengo bastante fe dentro de todo al arquetipo. Fíjense que tenemos un montón de bosques en la lista. Originalmente tenía algunas tierras, algunas manlands verdes acá para tener algo de algo de value en las tierras, pero terminé decidiendo por una base de maná limpia porque necesitamos muchos bosques para poder buscar con las capturas, con las driadas y demás. Entonces podría haber algunas manlands a la lista, pero la vamos a testear de esta manera a ver si realmente podemos romper el atacar el festival a full. Así que dejen like si les gusta lo que van a ver, a ver qué es lo que pasa en las partidas, obvio. Les dejo el cartel de Twitch acá para que se sumen a los streams también. Anímense a ver los streams, por ahí los que están solamente acá en YouTube todavía. Vamos a ver qué pasa con esto. Estoy muy emocionado de testear esta baraja. Bueno, vamos a ver cuán atacable es este Fesetival. Me vuelvo loco. Llegamos a poner tantos bichos en el campo y tantas cosas gratis. Por supuesto que hay que tener en cuenta que la base de maná tampoco es perfecta, que eso es un dilema. No, no tenemos un millón de fuentes de azul tampoco. Esta mano me parece que me la voy a quedar igualmente porque es potencial. Carruaje turno 3, Renan Six turno 4, que está súper bien. Me gustaría estar donde play con esta mano, ni hablar esta mano donde play es bastante mejor. Ok, bueno, eso es un buen robo dentro de todo, como para empezar a bancar un poco el partido contra Mono White. No está nada mal. Tenemos un par de copias de este gas. Vino en el momento preciso. Es cierto que en las tierras no tenemos tantas fuentes de azul, pero tenemos muchas cartas que ponen token de tesoro también entre los posaderitos y un par de gas dando vuelta. Entonces, dentro de todo, se fixea. Y de última, el aim rate que entre desde los atacar el festival, ¿no? No, qué persona mal educada, por el amor de Dios. Una falta de respeto a niveles como criminales. Sí, esto también es muy duro. Ok, entonces me gustaría robar otra tierra este turno para poder bajar el hedro como criatura y que no nos cueste de saber que vamos a tener el cuarto land drop. No creo que el oponente pegue, por supuesto. Sería absolutamente ridículo. Ok. Ok, no es un mal robo. Me parece que esto es un poco mejor que jugar el hedro este turno, definitivamente. Entonces vamos a bajar el hedro como criatura ahora y pasemos. Necesitamos otra fuente de azul todavía para jugar el aim rate, pero no estamos tan apurados todavía por bajar aim rate en esta posición. Entonces el oponente va a empezar a pegar cuatro por el aire. Obviamente Renan Six estaría lindo acá. Ajá, mirá vos. Wow, qué decisión interesante tenemos que tomar acá porque tenemos varias opciones. Vamos a dar posadero, pasar. Eso nos deja con seis maná y el doble azul disponible para el Imrit del próximo turno. Podemos jugar el carruaje y pasar y no jugar el posadero, lo cual nos pone un par de bichos en el campo y la posibilidad del otro turno, quizás incluso, de copiar el token de tesoro con el carruaje, que no es una locura. Me parece que esa es la opción correcta, honestamente. Sí, vamos a ver así. Aparte ganamos un par de vidas en el proceso que está bastante bien. Y ponemos un par de blockers adicionales. Esto nos, creo que esto estabiliza bastante bien la mesa. Si robamos una tierra el próximo turno, incluso podemos poner el Renan Six en el campo. Ok, bueno. No es ideal, por supuesto, pero no es tan grave todavía. Acá es donde se nota realmente como las vidas adicionales que gana el posaderito en las partidas son increíbles. Realmente, dos vidas, tres vidas extra. Hace la diferencia en los partidos. Ay, la tercera copia del pedro. Si esta era una tierra enderezada, podíamos hacer posadero tierra Imrit. Dolor. No es tan grave todavía tampoco. Y de hecho es muy curioso, pero vamos a jugarlo como criatura en lugar de como tierra para ganar dos vidas extra. Para que el oponente no tiene cartas en mano. Miren la cantidad de vidas adicionales de estos posaderos. Entonces ahora Imrit, cuando entra al campo, va a tradear con el atrapa hechizos directamente. Que no está mal. Es un ataque un tanto pobre por parte del rival, pero entiendo que no tiene mucha más alternativa, ¿verdad? Como que tiene que... Tiene que atacarnos definitivamente. Y nosotros tenemos que bloquear. Entonces los posaderos medio que ya cumplieron su función, me parece. La atrapa hechizos va a conectar. Este bicho va a morir. Entonces nosotros podemos hacer así. Así. Y así. Y matar la 4-3 con el menos 1-1. Delgast directamente. Nos vamos a 11. También podría bloquear con el pedro honestamente, ¿eh? Porque no sé si necesito este mana adicional. No sé si necesito jugar Renanzix en esta partida, pero por el momento vamos a ser así. En el sentido de que el otro posadero en el campo nos puede ganar vidas valiosas. Pero también podría poner un token de tesoro con esto, pero me parece que no es necesario. Ok, vamos a ser así. Esta manera limpiamos la gran mayoría del ejército del oponente. ¡Wow! Y acá tenemos un problema, porque realmente no es correcto jugar esta carta acá, no. Porque si iniciamos acá, encima tenemos solamente dos fuentes de azul. Cosa de que deberíamos castear esto y al otro turno robar una tierra y jugar esto, ¿no? Y el Renanzix. También podría ser Renanzix y tradear con el token. Y nos olvidamos del Imrit. Quizás eso es lo que tenga más sentido, honestamente. Ok, bueno. También podemos robar tierra después y jugar al atacar el festival, ¿no? ¿Qué sale? Para lo que vinimos, justamente. Entonces el oponente para matar el Renanzix tiene que pegar con todo al Renanzix. ¿No es que necesitamos que este Plains Wokar sobreviva? Lo que no quiero ver es otro Paulo Vítor acá. Eso sería bastante doloroso. El oponente debería pegar con todas las criaturas. ¿No está pegando a nosotros con el Atrapa Hechizos? Eso es un grave error. ¡Wow! El oponente está cometiendo un error garrafal acá. Porque a mí, dentro de todos, cinco daños más no me cambian en lo más mínimo. Y esto me permite dejar el bicho con Reach vivo. Y salvar el Plains Wokar. Este es un ataque muy flojo por parte del rival. En un partido que está complicado para el oponente, de todas maneras. Pero me parece que no era necesario. Uf, bueno. Ok, bueno. Se viene. Se viene, no más. No voy a decir nada. A ver qué pasa. Podría haber sido un poco mejor, quizás. Creo que podría haber sido un poco más poderoso, sinceramente. Acá lo que tiene que nos vamos a atacar con este bicho. El bicho con Reach lo dejamos para tener dos para bloquear el PB. Por las dudas. Esto sí puede atacar. Podría haber sido bastante mejor. O sea, dentro de todo podríamos haber pegado a alguna de las... De los permanentes novedosos. No me voy a quejar igual, ¿eh? No, no. No me voy a quejar. Eso ni hablar. Nada mal. Festival atacado contra Jens Bowe. Tenemos que salir con rampeo. Siempre tenemos que salir con rampeo. Estas manos son keep. Otra vez, preferiría estar on the play con esta mano. Por lo que sucede es que si nos matan el edro, es una mano muy riesgosa, ¿no? Porque si no robamos más nada para rampear, hacemos edro en turn 2. Y en turno 3, tenemos que pasar el turno. Pero creo que tenemos que asumir que es keep. Y sí. O sea, nos quedamos esta mano para hacer esto, lamentablemente. Contra Izzet. Hechizos. La probabilidad de que este edro quede vivo en el campo de ser uno en un trillón. Pero creo que tengo que forzar el asunto acá. Ok, podría haber sido bastante peor, sinceramente. Esto me permite robar otra cosa para rampear y jugar esta tierra girada. Estamos jugando contra Delver. Ok. Si lo ponen de contrarresta acá, sería fenomenal para nosotros. Ahora sí, jugamos la tierra girada, ni hablar. Independientemente de si esto se muera o no. Que de hecho, ojalá que el oponente lo mate, pues ya no lo necesitamos. Digamos, no es que no lo necesitamos. Podemos jugar esto el próximo turno y a la vuelta jugar el atacar el festival. Pero este turno ahora es muchísimo menos grave que el anterior. Ok. Estamos jugando contra Delver, ¿no? Digo Delver, como decir, esto no es Izzet Dragons tradicional. Es como Izzet Spells y cositas baratas y daño. Este bicho nos va a hacer una cantidad de daño enorme durante la partida. ¿No? Que no tenemos removal temprano en este deck. Ok. Tierra es bueno. No tenemos el doble azul por el momento. Imagino que esto no va a resolver. Negar. Ok, bueno. La verdad que el deck del oponente es... Ahora sí exactamente no sé contra qué estamos jugando. Pero asumo que en algún momento el oponente va a poner un Delver en el campo. Lo que sí, digamos, cartas como Negate son muy fuertes en contra de estos hechizos, ¿no? Como que tiene pinta que en este partido no vamos a resolver un Spell en toda la partida. Yo creo que tenemos que hacer otro carvaje acá, honestamente. Pensar que el oponente no tiene más nada para contrarrestar es... Y si, bueno, si resuelve, resuelve. Vení a hablar. Estos bichos nos van a matar rápido igualmente, ¿no? Tenemos que meter presión. Podemos contar que estamos en 8 vidas en este momento, más o menos. De hecho, quizás el oponente deja resolver esto porque considera que nos puede correr. Que no es necesario contrarrestar esta carta que nos puede matar antes. Y contrarrestar el resto de las cosas que hagamos. Estoy muy tentado a jugar el otro carruaje realmente porque... ¿Qué chances hay de que no tenga algo para ser el rival acá? Entonces hacemos el otro carruaje y ponemos los otros tokens. Sistema que este turno no atacan estos tokens muy bien. Ok, hagamos esto. ¡Oh, guau! Miseamos completamente. ¡Qué demonios! ¡Guau! ¡Qué miseada grave que pegamos acá! La verdad que iba a poner el ghast en el campo. Podría haber puesto otra fuente de azul natural en las tierras. Pero creo que es mejor directamente poner el posadero que nos va a ganar algunas vidas. Y tratar de pegar con el carruaje. Última a duplicar y empezar a ganar vidas con esto. Y el ghast, dentro de todo, no sé si se hace mucho. Quizás puede haber agarrado una tierra directamente. De hecho, fue un error. Tendría haber agarrado una tierra para rampear a la segunda parte del lateral del festival. Tenemos tres, seis, siete, ocho. O sea, tengo que copiar esto este turno ahora. Tendría haber agarrado una tierra adicional. Eso estuvo pésimo. De hecho, la tierra que agregaba azul era la elección correcta. Correcta, cien por ciento. Porque ahora no me puedo dar el lujo de copiar esto. Tengo que copiar un gato acá. Es una vida adicional y la posibilidad de empezar a meter presión. Sí, gravísimo error. Sobre todo porque al otro turno si quiero robarle uno de los termoalquimistas, tengo que gastar la ficha. Puede llegar a costar el partido ese error. Veremos. Veremos el posaderito igual contra los pinguitos de los alquimistas. Está súper bien. Imagino que el cliente va a robar dos cartas acá. Va a jugar la lluvia. Ok, no. Oh, por Dios. Perdimos. Turno extra. Pinguitos, turno extra. Perdimos. Oh, por Dios. Estos termoalquimistas. Y sí. Oh, wow. Que hace cinco daños eso. ¿Por qué está tapeando los termoalquimistas ahora el oponente? Nosotros podemos atacar a la vuelta. Oh, por Dios. Jens Bo. Jens Bro. Bro. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Ok. Bueno, a ver. ¿Cuántas vidas podemos ganar este turno? Cinco vidas en total. También le puedo robar un termoalquimista al oponente para filtrar una buena cantidad de daños. Cuatro, diez, trece. No es letal. Y tengo que gastar este token. Pero creo que vale la pena hacerlo. Cuatro, siete, ocho, nueve. Tampoco sé si hubiéramos jugado esto, eh. Se hubiera puesto la tierra adicional. Pero definitivamente no tendría que estar gastando el token de tesoro ahora. Entonces, ¿qué es mejor? Poner dos bichos adicionales y ganar en total dos vidas más o robarle al alquimista y no dejar que bloquee. Porque dentro de todo, si el oponente tiene algún spell, vamos a perder igual el partido. Si yo le robo el termoalquimista, estamos en una vida, bajamos esto, nos vamos a tres y nos vamos a cuatro. Si el oponente tiene otro hechizo que hace daños, perdemos. Si pongo cuatro, cinco bichos en total, nos vamos a siete. Tiene pinta de que es mejor poner más criaturas en el campo que robarle el termoalquimista, honestamente. Así que. Sí, vamos a ver así. Vamos a poner primero otro carruaje para poder pegar con los tokens que están en el campo ya. No tenemos este, ni hablar. Un par de vidas. Vamos a dejar este token acá, al final. Vamos a pegar uno menos, que creo que no hace la diferencia. Seis, siete, ocho, creo que es exactamente el mismo. Dios mío, este partido. También es cierto que si hubiera puesto una tierra en lugar del gast, tendríamos una vida menos. Eso puede llegar a contar a la larga. Porque tendríamos una vida menos. Fue una criatura más que entró. Por ende, una vida más. Si lo prende de otra copia, esto es lo mismo. Perdemos igual. Pero. Creo que llegamos lo mejor que pudimos. Creo que el rival nos mató. Bueno, si está tirando cartelitos es porque está muy confiado de que perdimos el partido. Partido bizarros. Bizarro si los hay. Sí, perdimos. Ok, bueno. Estuvo bastante bien. O sea, es el partido ideal del rival, ¿no? Que juega los termo alquimistas. Nos mató exactamente con el último daño. Qué tilteo, ¿eh? Ahora, si nosotros hubiéramos robado un termo alquimista, ¿perdíamos igual el partido o no? No estoy seguro. Si hubiera puesto una tierra adicional en el campo, perdíamos también. Tenemos una vida menos. Pero un mal a más. La verdad que no lo sé. Ataquemos esos festivales, por favor. On the play. Arrancamos nosotros. Pero, viejo. Estas hay que tirarlas. Hay que tirar estas manos. Tenemos que salir rampeando. En todos los partidos. On the draw, más aún. Esta es ideal. On the draw, pero más aún todavía. No podemos darnos el lujo, pero ni de casualidad de salir medio lento. Si no, el mazo no hace lo que tiene que hacer. Es la naturaleza de los decks que están partidos a la mitad. Que tienen cartas caras y cartas que logran, digamos, hacen que esas cartas caras funcionen. Ok, bueno. El oponente... El oponente gastando remove al nuestro bicho de un maná. Creo que es una jugada correcta. Fíjense que nos molesta, ¿no? Teniendo el atacar el festival en la mano. Es incómodo que no me deje acelerar ahí. Ok. Ok, bueno. Entonces, vamos a asumir que el oponente... Me parece que lo que hace el oponente es correcto sacar el carruaje. Sobre todo si no tiene removal para el carruaje. El carruaje es un naipe bárbaro. Eso me da la excusa de no tener que gastar el token de tesoro. Y poder guardarlo para atacar el festival más temprano. Estamos jugando contra Black White. El atacar el festival puede ser buenísimo realmente. Una fuente de negro. Pasar. Lo que tiene que... Claro, si el oponente no me da un... Por ejemplo, no pone ningún permanente para romper con ninguno... Con alguno de los... De los bindings. El binding va a ser un poco peor. Más que no es tan grave. Justamente la idea es que el binding, además de ser un removal... Es... Es una pieza que rampea después. Oh, wow. Esto es entonces... Siempre que un ángel muere... Nosotros sacrificamos una criatura. ¡Ah! Qué ganas de robarle el ángel que tengo acá. Es tremendo. Este turno. Aparte, para no gastar el token de tesoro. Para llegar, digamos, guardar este token de tesoro. Para eventualmente jugarla retro. Sí, creo que vamos a ser esto. Este turno. Ok. Este partido no va a ser corto. Definitivamente. Este es un buen naipe, pero de nuevo, tenemos cuatro bindings para destruir estas cosas. Estos... Caliente no, ponen... Bueno, lleve. No pasa nada. No es que necesitáramos ese ángel necesariamente. Ok, bueno. Lo que tiene que esto va a esperar un turno igual. Sí, acá vamos. Vamos. ¡Qué locura! Creo que es mejor hacer captura y Renan Sig Saga. ¿No? Ahora, la pregunta del millón. ¿Le destruimos el ángel o el encantamiento? Porque este turno, en teoría... ¿Destruir el ángel es un poco mejor? ¿Realmente? Sobre todo que no tengo ninguna criatura en el campo para sacrificar. ¿Y le saco al oponente la posibilidad de poder atacarme el placeboker atrás? No me hagas eso. Qué maleducado. Qué falta de respeto, ¿eh? Qué atropello. Ese es un problema en el sentido de que poner un placeboker y otro permanente que tiene un trigger, cuando entra al campo, te quita la ventana de usar el placeboker automáticamente. Bueno, entonces fíjense, o sea, la captura fue un removal, que además nos da una tierra extra para poder jugarla retro después, que es muy bueno. ¿Qué tenemos? 3, 6, 7, 8, 9. Igualmente vamos a hacer esto. Esta carta es insoportable para nosotros. Y además el segundo binding nos va a dar otra tierra después también. Ok. Entonces el oponente está bancando con un montón de removal en la mar, me imagino. Ok, bueno. Ese es un target para nuestros encantamientos de última. Ok, bueno. Entonces esta no la podemos castear este turno todavía, pero por suerte no es necesario. Atacado ese festival, oh por el amor de Dios. Mirá vos. Bueno, yo supongo que la captura la guardamos en este caso, que es mejor poner la identidad. Entonces acá fíjense cómo va a suceder la magia, ¿no? Y ponemos un posadero en el campo en lugar de otro binding. Dejamos el binding en el mazo. Total, vamos a robarle el bicho al rival. Ok. Pero fíjense cómo justamente la identidad entra al campo directamente. No tenemos que sacrificar nada. Y un dato curioso es que no solamente no tenemos que sacrificar nada, sino que no tenemos que hacer objetivo a la criatura tampoco. ¿A qué me refiero con esto? Ejemplo. Si el oponente tuviera un dragón Imrit en el campo, que tiene Ward 4 cuando está enderezado, que significa que no podemos hacerle objetivo, a menos que paguemos 4. Si nosotros ponemos la identidad injertada con el atacar el festival, no tenemos que pagar los 4 maná y le podemos robar el dragón, porque la identidad injertada no hace objetivo entrando al campo. Entra directamente encantando a una criatura de nuestra elección, pero no la está targeteando, que es una interacción súper curiosa. Ojalá que se den algún partido para que la puedan ver. Eh, viejo, ¿qué pasó? Bueno. Vamos a rebolearle al oponente festivales como loco. Bueno, acá dentro de todo quizás no, porque robamos un muy buen turno. Entonces esto lo que hace es destruir el objetivo con fuerza menor que la fuerza de esta criatura. Así que me parece que podemos tranquilamente aprovechar este turno para bajar Plainswalker y Carruaje. Poner una Fichinia que tiene alcance. Si el oponente nos mata el token con alcance, nos mata el Plainswalker, es verdad. Pero honestamente me parece que, digamos, con una carta extra en la mano nada más para el rival, vale la pena hacer esto, porque si el oponente nos mata el Plainswalker. Creo que tenemos gas de sobra todavía en este partido. Ah, no, se lo va a matar de esa manera estoy, pero fascinado. Fascinado. Ningún problema. Lo que tiene que decir que el próximo turno los ángeles ganarán dañar dos veces. Que eso va a ser medio doloroso, porque va a ser un ataque por 16 a la vuelta. Pero no es letal todavía. Y aparte tenemos un bicho con alcance, que puede bloquear. Y el oponente se olvida que nuestra criatura tiene alcance, lo cual es... Un día triste para el Rey Luis, acá. Sí. No creo que el oponente se olvide nunca más que este token tiene alcance después de este partido, porque eso es... Clarísimo error. Bueno, pero antes de hacer nada hagamos esto igual, ¿no? Uff. Dos copias más de atacar el festival había ahí. Qué caras. Festival oficialmente atacado. Por Dios. Por el momento, una carta real, ¿eh? Con un efecto real. Son cinco cartas que mira nada más. Se la atacará el festival, pero si el mazo, digamos, provee, la mayoría de las veces va a dar resultados. Es como... Como Collected Company, ¿no? Que Collected Company, incluso con el mazo armado, para aprovechar la Collected Company, a veces falla. Uno de los mazos que tienen todas criaturas de coste tres o menos, y a veces es Collected Company y ves seis tierras. O cuatro tierras y otras dos Collected Company, por ejemplo. Que es súper doloroso. Pero a veces pasa, ni hablar. Ok, vamos a poner una fuente de negro primero, me parece. No, acabo de cometer un error, porque este mazo necesita una sola fuente de negro y dos fuentes de azul. Entonces acá en realidad era mejor guardar esto y poner una fuente de azul. Y después con esto tenemos dos fuentes de azul. Y una de negro. Vamos a pegar. Si lo ponen te bloquea, sacrificamos. Si lo ponen te bloquea, todo bien. Total, vamos a hacer esto igual. No es tan grave, pero me obliga a jugar esta otra tierra como fuente de azul también. Y me queda una fuente de negro de sobra. Ok, mucho Mono Black Control acá. Genial, bueno. Definitivamente es lo que queremos hacer en estos partidos. Queremos atacar el festival una y otra vez. Lo que tiene que por el momento la Binding tampoco es una gran carta todavía, mientras no haya nada fuerte para romper. Y el encantamiento que roba a criaturas tampoco. Y Ona está un poco enojada con los vecinos en este momento. Ahí está. Bueno, igualmente vamos a atacar el festival nosotros. El festival será atacado. Por más que estés enojada, Iona, al respecto, pero el festival va a ser atacado acá. Veamos dos primero. Entonces lo que tienen que ir estos matchups, que es re interesante, porque si el atacar el festival no conecta realmente, podemos poner un par de tierras en el campo. Peor de los casos. Y eso nos ayuda a jugar la retro en algún momento. Rampea a la retrospectiva. Y este es el caso. Quizá no queremos poner los dos Bindings. Si ponemos un Binding y una tierra más. Un Binding para romperle el token de tesoro al oponente, que es una pequeña victoria. Y aparte lo que tiene es que el Binding igualmente busca una tierra después. Entonces esto es como poner una tierra en el campo también. Acá forzamos a que el oponente gaste ese token de tesoro. Una pequeña victoria. Entonces acá va a entrar la primer LOLT, ¿no? Ya sabemos cómo funciona. Ok. En ese sentido, quizá por ahí vale la pena esperar para jugar esta carta. Pero la verdad que no creo. Porque si pegamos Renan Six, Carruajes, son cosas que queremos poner en el campo. Ok, acá tenemos una jugada... No es genial la jugada, en realidad. Pues si le matamos... Si le matamos uno de los tokens, la LOLT se va a dos contadores. Si le robamos esto sacrificando el gas y le damos menos uno, menos uno a la otra. Se va a dos contadores, si no la podemos matar. Me he tentado a jugar Imrit este turno. Que Imrit es bastante flojo en contra de los tokens estos. Pero pudiendo lidiar con estos tokens con esto después, quizá no esté mal hacer Imrit este turno. Es curioso. La verdad que hasta podría hacer este ataque. ¿No? ¿Por qué no hacerlo? Sobre todo si el próximo turno vamos a perder todas las criaturas del campo. ¿Qué va? Tenía que haber atacado antes, de hecho. Está bien, me parece que está bien. No tendría que haber mostrado el Imrit al oponente, definitivamente. Entonces quizá el oponente acá robe una carta y juegue sangre en la nieve. Y vuelve a poner tokens otra vez. Ya sabemos que vamos a tener que jugar en contra de todo eso. Uh, eso es muy fuerte también. Contra Imrit. Vaya Imrit hizo lo que pudo. Bueno, ¿cuánto mala tenemos? ¿No tenemos 10? No, tenemos que conformarnos con esto nada más. Flojardo, realmente. Medio flojardo. No está mal igual. No está mal, hay que decirlo. Pero medio flojardo. Pero tenemos dos festivales más para jugar acá. El tema es que lo pone de siete cartas en la mano. Ocho en este momento. No, grindearemos realmente este partido. ¿Esto será suficiente? Necesitamos los Renan Six. Los Renan Six y los carruajes. A ver. Por Dios. Puede ser. Ok, no está mal. Permiso, gracias. Permiso, gracias. Estoy medio tentado a robar cartas. Con Renan Six. En lugar de poner un token. Porque honestamente yo no sé si el token extra sirve de mucho acá. Así que me parece que voy a hacer esto. En el sentido que el token muy probablemente muera automáticamente. Y si no muere, el oponente va a tener una ira en la mano dando vueltas para destruirlo. Entonces, en lugar de hacer eso, creo que podemos robar cartas. A ver si encontramos otra copia de atacar el festival. Quizás dando vueltas también. Perdimos la otra copia de Ingrid. Igualmente no es tan grave en este partido. El tema es que tiene demasiadas cartas en la mano el oponente. No vamos a terminar de desgastarle los recursos nunca. Nunca jamás. Por Dios. ¿Cuándo se acaba? A nosotros nos quedan... Ok, bueno. Yo iba a pasar. Oh, por Dios. No termina más. Los recursos del monoblack. Hasta el placeboker se ríe. Oh, por Dios. ¿Cuántos bindings nos quedan? Esto podría haber estado en el campo hace una hora y media. ¿Nos alcanza para jugar ambas cosas? Nos recontra. Alcanza, ¿no? 6, 10. No, no nos alcanza. Qué año. Es algo que pongamos una tierra con esto. Pero bueno, tenemos que hacer esto igual. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 7, 9, 10. Por las dudas. No, no es necesario no hacerlo así. Ok, bueno. El ojo. Y el otro ataque al festival. No está mal. Creo que podemos hacer esto. No ideal. Ni hablar. Dime pinta de que este no es un muy buen matchup. Honestamente. Un partido en el cual el rival no se queda sin gas. Nunca. Esto no puede robar placewalkers. Ni hablar. Imrit no es una gran carta en este partido. ¿Qué se podría agregar a esta lista para mejorar este matchup? Primero que nada, algunas manlands. Que no son espectaculares. Está un poco contra Monoblack. Tiene mucho removal este mazo. Pero algunas manlands para apostar a ponerle, vamos a decir, en lugar de 8 bosques, 6 bosques y 2 manlands. Por ahí estaría bueno. Después, quizás, algunos placewalkers adicionales. Nosotros, algún otro placewalker puede haber para jugar matchup difícil igual para este deck. Ok, independientemente de lo que hagamos. Dejemos la Adriada en el campo. Lo que voy a hacer es hacer esto primero. Y una que quiere salir del cuarto en el momento más adecuado posible. Señorita, lo estamos grabando. Las cosas de tener un perro. Ustedes sabrán disculpar acá. Continuamos. Bueno. Pues atacar vale la pena. Porque la verdad que dentro de todo. Yo creo que atacar me pone un token adicional. Y eso hace que valga la pena. Así que hagamos así. Peguemos. Tradiemos lo que haya que tradiar. También podría jugar el otro carruaje primero. Pero me gustaría que el oponente trate de gastar algunos recursos iniciales. Acá. Antes de jugar el segundo carruaje. Ok. Bueno. Vamos a robar otra carta igual. Entonces, ¿de qué manera nos llevamos este partido a nosotros? Sería curioso. Yo creo que tenemos que robar cartas. Sí o sí. Si tenemos alguna chance es encontrando otro Renan Six. Urgentemente. Creo que tenemos que jugar el otro carruaje acá. Cosa de poder copiar los tokens. Sí. Ya está. Ya estamos. Ya estamos al absoluto límite de los recursos. Así que pongamos dos tokens más. Ataquemos. Como decía. O sea, tenemos un 2% de ganar ya. Pero eso no significa que podamos jugar el partido hasta el final. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda. Dos Renan Six. Y dos carruajes. También nos quedan dos bindings. Y creo que dos copias de la identidad para robar. Probablemente no sea suficiente. Pero, sobre todo porque el oponente tiene otra copia de esto. Eso ahí termina un poco el partido también. Porque este bicho le permite robar todo el deck al rival. Ok, bueno. Buena partida igualmente. Ni hablar que... Todo deck va a tener algún matchup peor que otro. Este tiene pinta que es un matchup, pero... No sé si es imposible para este mazo, pero muy jodido. Aquí está. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Contrasena. Bien. On the play nosotros. Con una mano completamente mono verde. Pero que sale rampeando. Campeando y eso es suficiente. Y tenemos carruaje potencial turno 3. Vamos a tener que tener suerte robando la tierra enderezada. También puede jugar a este bicho. Pero tiene pinta que en estos partidos es mejor bajarlo como tierra. Wow. Ok. Entonces vamos a tener un partido si robamos la tierra y otro partido. Si no. Si no robamos la tierra enderezada este turno. Va a ser bastante más complicado. Ok. Nada mal. Entonces tenemos que poner la fuente de negro. El momento. Sin jugar gridis. Digo gridis porque necesitamos dos fuentes de azul y una sola fuente de negro. Pero por el momento teniendo esto en la mano, prefiero asegurar poder jugar la captura. Después veremos. Con un poco de suerte no robamos ninguna de las cartas azules. Bien. Buena salida. Me imagino que esa es una carta que vale la pena destruir. En este partido el token con alcance es bastante bueno también. Siempre y cuando sobrevivan y hablar. Pero ha estado muy bueno que sea esta la tierra que teníamos antes. Así podíamos poner la fuente de negro sin drama y después robar esta. Pero bueno. Tiene pinta que copiar el token es lo correcto acá. Esta es una curva que hace a Renan Six dentro de todo un naipe competitivo por así decirlo. No es que la carta no sea decente. Pero es que digamos este turno 4 hicimos turno 1 rampeo. O sea turno 2 rampeamos, turno 3 carruaje, turno 4. Este escenario es muy poderoso. Esto ni hablar. Que es muy poderoso. Porque ahora el oponente necesita doble removal en su turno 4 para pasar por acá arriba. Que es una locura. Y si nos mata el Renan Six digamos ya está. Ya hizo lo que tenía que hacer. Es extremadamente poderoso. Y robamos la fuente. Pero me parece que me parece que esto es demasiado. Ya el rival está digamos forzado a chambloquear. Demasiado. Esta salida es muy poderosa. No importa que ataquemos el festival o no lo ataquemos. Haciendo esto es... No, no, no interesa que está haciendo el rival casi. Es una locura. Esto busca otro bosque. Así estos crecen. Estará jugando iras el rival. Imagino que no. No. No está jugando ángeles. No está jugando control. Mamita querida. Desagradablemente bueno. No dijimos muy buenas cosas de Renan Six durante la temporada de spoilers. Es que realmente me parece que la carta no es tan buena realmente. Pero digamos con una curva de esas se hace un poco más competitivo ni hablar. Ya hablamos de esto. Hay que tirarlas estas manos si o si. Esta mano está súper bien. Creo que vamos a sacar el posadero. De acá. Siendo que vamos a poder rampear y dejar esto. Súper, súper buena mano on the play. Torno a tres carruaje y tener disponible el atacar el festival para después. Ponemos la segunda fuente azul. Mal. Y una que quiere volver a entrar mientras estamos grabando. Es algo que no tuve. No tuve en cuenta porque en los vivos la Ionita. Todo bien. Pero mientras estamos grabando tenía que abrir la puerta y cerrarla. Terrible. Ok. Bueno eso no es ideal. El segundo atacar el festival. Por el momento está medio empastado. Es algo que robemos las tierras consecutivas. Pero si no. Es un tanto incómodo. Oh wow. Que estamos jugando el mirror acá. Que está pasando. Esto es estupendo para nosotros. Estupendo porque. De hecho el rival está jugando los mismos colores que nosotros. Alguien habrá caído en algún concepto parecido quizás. Entonces tenemos que robar un bosque acá. Mientras tanto estamos metiendo una buena cantidad de presión. Hay muchas chances que sea un concepto similar al nuestro. Bastante curioso. Puede ser. Ok. Bueno. Entonces esto es interesante porque. Por supuesto que a mí me gustaría. Me gustaría copiar el token del Renan Six. Pero con el oponente pasando con tanto maná vigarto. ¿Será que vale la pena? Por ahí vale la pena. Tratar de pegar con el carruaje primero. Ver qué hace el oponente. Y después jugar el Renan Six. Incluso sumar el Renan Six en este partido. Vamos a hacer esto. Primero. Quiero ver si el oponente tiene algo para hacer acá. Wow. Absolutamente nada. Tiene pinta de que alguien va a atacar el festival el próximo turno también. Ahora entonces sumemos. Me parece que alguien va a atacar el festival este turno también. A ver. A ver. A ver si el atacar el festival de FUSI. Tiene la misma eficiencia que el nuestro acá. Aparte están los mismos colores que nosotros. Quizás haya caído en las mismas conclusiones. De nuestra versión. Ok. Bueno. Tiene pinta de que nosotros vamos a atacar el festival primero. También. Antes de hacer nada. Sí. Ataquemos. Ok. Quizás por haber usado el Renan Six primero honestamente. Para que lo pienso. Porque. Era una opción pegar otro Renan Six. Creo que no es tan grave. Igual. Será que el rival. Me parece que por la lectura del oponente. El oponente por más que esté jugando estos colores. No está jugando esta carta. Así que. Me parece que ahí está. Ok. Bueno. Entonces el oponente. Lo que está haciendo el oponente. Es salir corriendo. A rearmar su versión. Para agregar esa carta. Que es la carta que le está faltando. Salió corriendo a hacer el de este juego. Bueno. Conclusión de la baraja. Una real fiesta. Un verdadero festival. Es muy poderoso lo que está haciendo este mazo. Va a haber algunos matchups que son muy bravos. La verdad que a ese monoblack control no le vamos a ganar con esta lista. Ni en un millón de años. Si en 20 ese matchup es imposible. Salvo que curviemos que tengamos esas salidas de turno 3 carruaje. Renan 6 quedando en el campo. No es imposible el partido. Pero definitivamente complicado. Pero después. El resto de los partidos bastante y bastante bien. Este naipa es real. Este naipa es real. En este mazo. Y quizás en otros decks también. Honestamente. La interacción con la identidad es buenísima. Ni hablar que la captura de los dioses. Funcionando como removal. Y rampeando después. Hacia el atacar. Y hacia la retro sobre todo. Vieron que castigamos muchas veces la retro en estos partidos. Así que dentro de todo. 10 manades reales en esta lista. Se sintió súper bien. La verdad que dentro de todo es un arquetipo jugable. Hay un poco de espacio para pivotear con el arquetipo. En el sentido de por ahí cambiar algunas cartas. Para hacerlas quizás un poco más competitiva. La lista en contra de esos peores matchups. Quizás el gast por ejemplo no es necesario. O sea el gast está como una carta que eventualmente puede rampear. Nosotros no tenemos forma de sacrificarlo. Salvo con la identidad injertada. Como una cartita extra. Como para mejorar un poco las veces en las cuales esta carta está en la mano inicial. O bueno en la mano. En algunos partidos la tenemos que castear. Que es lo ideal es que aparezca con esto. Pero en algunos partidos aparecerá. Pero hay cierto espacio para jugar con la lista todavía. De todas maneras se sintió realmente competitivo en varios partidos. Y sobre todo infinitamente divertido. Espectacular. Gracias por haber llegado hasta acá. Les mando un abrazo enorme. Dejen like entonces en el video. Si les parece que está bueno lo que vieron. Porque la verdad que este paso está para seguir jugando un rato más. La verdad súper bien. Suscríbanse. Coméntenme que les pareció. Coméntenme si están armando versiones propias de esta lista también. Les mando un abrazo enorme a todos. Hay muchos decks todavía para seguir explorando el formato. Así que tenemos material para un buen rato todavía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!